Seis, ve más profundo, siete, revisa en esta vida o en otras, tu espíritu te lleva. Ocho, ve, nueve, diez, profundo, ve muy profundo, muy profundo. Y dime, ¿en dónde estás ahí? No. 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 tengo frío pregúntale a Juan Luis Juan Luis ¿lo conoces Karine? no bien pregúntale si él te acompaña si y porque está contigo se siente solo pregúntale si él te está generando problemas en tu cuerpo físico si ¿y qué le estás generando? Juan Luis le estás generando frío ¿le quieres pedir perdón por eso? no ¿y qué otra cosa le estás generando Juan Luis? dolor ¿dolor? ¿dolor? Juan Luis ¿en qué moriste en tu última vida? no sé ¿tenías familia? no sé trata de recordar ve a través del tiempo y revisa regresa a través del tiempo en perfecta armonía en perfecta armonía ya que encuentras ¿tenías familia? no veo ¿y tus padres? ¿cuál es? no sé bien quisieras ir a la luz donde te corresponde estar antes antes quieres disculparte con Karen de las incomodidades que le has hecho pasar aunque sea no queriendo no sea buen chico sea buen chico Karen ¿le quieres pedir perdón a Juan Luis si de alguna manera tú lo hiciste sentir mal? entonces ¿sabes? Juan Luis ahora si le quieres disculpar con Karen soy buen chico tú eres buen chico bueno disculpate pues disculpate anda ya perdóname pero bonito como así tan rápido me has causado dolor también frío sí sí tú lo sabes bueno entonces pidele por el también disculpame mira qué bonito qué diferencia Karencita ¿lo perdonan? sí ahora Juan Luis recoge todas tus energías de este cuerpo de otros cuerpos y sácalo con mucho cuidado con mucho cuidado por esta parte y vete en paz que la luz del universo te acompañe siempre ¿alcanzas a ver una luz ahí? no la veo voy a poner una lucecita del universo donde está mi maestro Jesús y te voy a ayudar ¿la ves? observa hacia arriba a ver necesitas pedirle perdón a alguien más Juan Luis a su mamá ¿qué le causaste a Silvia? dolor dolor eres un buen chico le quieres pedir perdón también ahí sí entonces abre perdón ya la veo ya estás viendo la luz sí te das cuenta de la magia del perdón y no quieres pedirle perdón también a Anita ¿no le hiciste algo a ella? no ella nada ok ahora dirígete hacia esa luz y verifica recoger todas tus energías vete en paz que la luz del universo te acompañe siempre Karen envuélvelo en una nubecita blanca de esa luz amorosa que tú conoces y ayúdalo a subir a la luz esa es la magia del perdón ¿te das cuenta? ya se puede bien ahora en todo ese espacio que ocupaba Juan Luis revisa todo ese espacio y pon cosas lindas puedes poner unas flores un río de agua bonita cristalina unas estrellas alegría paz interior que estás poniendo a mi hermana y a mi mamá ponlas muy felices muy sabrientes escucha sus carcajadas y atrás de ellas puedes poner un arco iris muy bonito ¿te gusta cómo se ve eso? sí es muy bonito excelente lo estás haciendo muy bien ahora revisa todo tu cuerpo y dime si hay alguna otra energía alguna luz que no sea blanca en el estómago bien ok vamos a subir esa energía la vamos a subir la estoy tomando la estoy subiendo la estoy subiendo hermano te puedes expresar hace mucho tiempo que acompañas a Karen sí y puedo saber tu nombre no ¿te puedo llamar ojitos? no ¿y por qué estás con ella? ¿por qué la acompañas? es mía entonces la gente ya tiene dueño sí yo pensé que nada más las mascotas los hamsters los gatitos también las personas sí ¿y qué te gustó de ella? ¿por qué estás ahí? es bonita y en eso tienes razón ella es muy bonita y también tiene luz ¿cierto? mucha claro por supuesto que tiene mucha luz y a ti te gusta la luz por eso estás ahí sí en eso tienes razón eres muy listo muy inteligente ¿eres hombre o mujer? hombre ¿me quieres decir tu nombre? no entonces te voy a llamar ojitos ¿quieres? te gusta pues es que estás haciendo ojitos ¿te llamo así? bueno ojitos ¿y por qué estás ahí con ella? por su luz sí bueno yo conozco un lugar donde hay más luz ojitos ¿quieres conocer ese lugar? no sé es una luz bien bonita más bonita todavía de la que tiene Karen ¿de qué moriste en tu última en tu última vida chitos? nadie ¿cómo fue eso? trágico ¿en un accidente? no recuerdo ok ¿y tu familia? ¿tenías familia? creo que no ve así atrás ve así atrás y recuerda ¿tenías esposa y hijos? una mujer una mujer y y un varón ¿eran tus hijitas? mi esposa y mi hijo mi esposa y mi hijo y ese pequeño ¿cómo se llama? no recuerdo es que ya tienes mucho tiempo aquí esperando ojitos y tus seres queridos están ahí en la luz están tristes sin ti yo los extraño claro que sí le quieres pedir perdón a Karen por causarle ese malestar en su estómago sí entonces hazlo disculpa Karencita perdón perdón a ese hermano que estaba ahí extraviado sí entonces hazlo desde tu amor ojitos así que otra cosa le estás causando ¿qué otro malestar? ¿tú le causas el problema en sus ojos? no ¿los dolores de cabeza? no ¿la colitis? poco bien y ahora dime ¿recuerdas cómo moriste? no solamente ¿sabes que fue un accidente? sí observa y hacia atrás ojitos observa tu cuerpo tu cuerpo físico ahí en el accidente un auto rojo es un auto rojo vas manejando ahí no recuerdo pero el auto se partió el auto se partió ¿tú ibas dentro? sí ¿quién viaja ahí contigo? creo que solo solo ¿tú le estás generando ese dolor de piernas? no a veces le duele tanto que quisiera quitárselas ¿eso es de tu vida? no pero sé que te cuido ¿tú le estás generando que cuando se golpee se amare no bien entonces le quieres pedir perdón por ese malestar ahí en la panza bien y ahora sí ¿estás listo para irte a la luz ojitos? sí bien antes recoge todas tus energías de este cuerpo de otros cuerpos y llévatelos contigo de estas épocas de otras épocas y llévalos contigo recógelos todas sácalos por aquí con mucho cuidado y ahora observa que hay allá arriba una luz una vez no muy clara bien ahora sí recuerdas tu nombre ¿ya me quieres decir? no sé quién cómo me llamó no recuerdo voy a poner mi mano para potencializar tu recuerdo creo que Héctor Héctor bien ¿qué requieres perdonarte hoy Héctor? revisa esta oportunidad la soberbia bien ¿te quieres perdonar esa soberbia? sí seguramente con esa soberbia ibas manejando cuando pasó el accidente estaba de mal humor estaba de mal humor estaba de mal humor extraño mi familia sí por supuesto que sí seguramente ahorita que subas a la luz te van a estar esperando ya quieres pedir perdón a tu familia porque esa soberbia te separa de ellos sí entonces ya está ahora voy a poner una lucecita del universo ¿dónde está mi maestro? y ¿dónde está también el tuyo? observa ahí está ¿la ves? me quiero ver sí yo sé yo sé qué te quiero decir y ahorita lo vas a conseguir revisa en tu director revisa si sientes alguna culpa o algún resentimiento odio ¿hacia quién? o ¿hacia quiénes? mi madre ¿qué hizo mamá como para que la pudieras odiar así? una mala madre ¿tú estabas generando que Karen odiara a su papá? no yo no digo que lo odie es nada más una suposición ¿quieres perdonar a su mala madre? sí perdónale entonces que el universo se me cae tú liberate de eso y dime ¿a quién más quieres perdonar revisa? ¿a Luis? ¿y qué pasó ¿qué pasó con Luis Héctor? ¿qué hizo? mi hermano no sé qué hizo pero estaba molesto aunque no sepas qué hizo ¿también lo quieres perdonar? sí bien entonces hazlo perdona Luis también ¿hay alguien más? ahora sí observa hacia arriba ahí está una luz muy bonita sigue esa luz ve hacia allá no no la veo no significa que tienes más resentimiento por ahí y tu familia está esperando tu llegada revisa revisa quién te lastimó quién te traicionó revisa quién te ofendió no veo a nadie más bien entonces me parece que tú debes pedir perdón ¿quieres perdonar a tu madre? sí también le quieres pedir perdón posiblemente hiciste cosas que le lastimaron sí Héctor ¿tú le generas esos fríos? no bien ¿a quién más le quieres pedir perdón? a mi papá bien también pide perdón a tu padre también ¿también fue un mal padre? no él no bien entonces pídele perdón ¿quieres pedirle perdón a las personas que chocaron contigo que seguramente también murieron en sí que me disculpen sí que me disculpen eso significa que tú tuviste la responsabilidad sí bien entonces perdón mira la seguridad de lo que causó ahora te das cuenta es cierto Héctor Héctor ¿a quién más le quieres pedir perdón? a su mamá ¿a la mamá de Karen? sí bien ¿qué le causas de ella? dolor angustia dolor y angustia Silvia ¿quieres perdonar a Héctor? gracias eres un buen chico ahora que también ya te perdono Silvia y que ya te perdono Karen ahora sí ya es momento de irte a la luz ¿lo quieres hacer ya? sí ya me quiero yo sé que sí observa hacia arriba Karen envuelve a Héctor en una luz blanca para que le sea más fácil irse ¿ves esa luz blanca Héctor? lo que está sobre de ti allá arriba aún no algo está faltando recuerda que falta tenemos que reconocer antes de poder subir reconoce ¿le hiciste algo algún mal a alguien? a Karen ¿qué le hiciste a Karen? su pierna su pierna esta esta pierna sí ¿le causabas dolor? a esa pierna a esa pierna sí bien entonces como esa pierna es de Karen ¿le quieres pedir perdón a Karen? sí bien entonces y ahora ¿te quieres perdonar a ti mismo por tener tanta soberbia de sentimiento? sí bien entonces ¿para qué puedes ir a la luz? y ahora Héctor que está creciendo más y más en tu corazón esa luz en tu espíritu ese amor ahora sí pide autorización si puedes entrar en la luz te das cuenta hermano vete en paz que la luz del universo te acompañe siempre ¿cuánto tiempo tienes aquí? Karencita ya sabes cómo hacerle envuélvalo en luz deseale bienestar y paz ya se fue ¿te das cuenta? estaba estragado ese botón Héctor nos dices cómo se siente estar en la luz es hermoso es hermoso ¿te está esperando alguien ahí? aún no aún no bien entonces tú los vas a esperar sí maravilloso excelente desde ahí arriba vas a poder cuidar a tu familia así va a ser así es muy bien y ahora que tú estás en esa dimensión de luz ¿quieres pedir autorización? para liberar de algunos achaques ¿a Karen? sí bien ¿quieres quitarle ese mal genio que seguramente se debía a ti? ¿era mío? ah bueno pues eso ya me queda claro usted todo ahí enojón si te hasta traía cara de cólico era mío entonces significa que ya lo sana hoy eso se va contigo se va excelente muy bien ¿quieres pedir autorización para llevarte esos fríos extremos que luego le dan de la nada? sí bien pide entonces autorización sí entonces retirar también retirarle ese dolor de cabeza y esa sensación o idea que tiene de que en otro día en otra vida murió en palabra que fue mal ¿en otra vida? sí sí sufrió sufrió ¿quieres pedir ayuda de tu maestro? sí para que nos ayude auxilio a quitarle esa sensación que ya no corresponde a esta vida bien entonces se hace pedir ayuda a mi a 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 ya Héctor puedes revisar sus rodillas y sus muñecas que tienen ahí porque le molestan están grises grises va, va, va a ser le quieres decir al maestro brilletes le quieres decir al maestro que los retire pídele al maestro que los retire fue esclava fue esclava por eso también tiene esa molestia en los pies no en los pies no aquí ok pídele al maestro que por favor lo retire porque ya no se adaptan con la realidad actual ya lo son de esta vida vosotros que no se adaptan no se adaptan , lo que se hace esclava no se adaptan no se adaptan ¿le quieres quitar la molestia de sus rodillas también? tiene como un huequito como un huequito aquí y acá un huequito como como si se hubiera caído y golpeado muy fuerte como en una banqueta eso también es de otra vida si porque piensan no, claro pues eso me queda claro entonces también me quitas eso de ahí es su hermana ¿verdad? si ya sabes que su hermana es bien su sueño es que simpática es que a ella le parece simpático lo que estás diciendo de que mensa no es no, no, no puedo no puedo regenerarlo pidele autorización al maestro o que lo haga ¿y qué dice el maestro? no me abre ahora ok bien entonces ahorita vemos de qué manera le ayudamos ¿hay alguna otra cosa que nos quieras decir Héctor? porque ya estás haciendo ojitos otra vez a lo mejor me quieres decir algo no, no bien entonces ahora sí me despido de ti que la paz del universo te acompañe siempre Héctor creo Carlita le quieres agradecer Karencita le quieres agradecer a Héctor todo lo que hizo ahí por ti sí bien agradeceme entonces ya está Karen ahora Karen quiero que traigas a papá hoy nos vamos a liberar de él quieres liberarte de él sí bien quiero que lo traigas ante ti obsérvalo aquí está y dime cómo viene vestido camisa de manga corta de vestir a rayo falta de manga bien no quiero que vea su cara quiero que vea su corazón y dime hoy te quieres liberar de Rafael la manera en que nos podemos liberar de él es perdonando lo quieres hacer en presencia del universo entonces hazlo desde el fondo de tu corazón ok tiene un corazón negro negro pero eso no te corresponde a ti eso le corresponde al universo pero grande grande negro tiene un negro de este lado más que ese grande envuélvete en luz blanca Karen envuélvete en luz blanca completa toda tu y permite que tu espíritu viaje aquel momento aquella escena aquella situación quiero ver si tu papá Rafael y tu Karen se deben algo en otra vida busca uno dos tres ¿qué hay allí? ¿qué está pasando? tengo un bebé en brazos tengo un bebé en brazos ¿tú eres su mamá? no lo sé ¿tú ropa cómo es ahí? sencilla sencilla a la larga un color feo un color feo un color feo ocre no como como rosa como rosa feo como sucio pero soy humilde soy humilde y qué nacionalidad tienes ahí no lo sé estoy esperando algo estoy esperando a alguien a tu esposo creo que sí y ese bebecito que está en brazos ¿cómo se llama? ¿Rafael? Rafael ve sus ojitos tiene ojos grandes y dime si esos ojos están presentes en la vida actual de Karen no aún no van a estar presentes tal vez bien y ya llegó la persona que esperas no no yo lo cargo de pie y está envuelto como chal como chal oscuro es muy blanco el bebé ¿y tú cómo te llamas él? Carmen 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 tu idioma es como el mío sí bien ¿tiene algún acento diferente? no ¿ahí eres feliz? no mucho no mucho ¿tienes más hijos? no el bebé es bonito es bonito tiene ojitos bonitos es mi hijo entonces también tú eres bonita creo que sí está gordita está gordita muy blanco ¿es sano? mucho pero estoy triste ¿y por qué estás triste Carmen? me siento me siento sola ¿y tú trabajas? ¿te dedicas a algo? al hogar me dedico al hogar ¿y tu esposo? no sé ¿a qué se dedica él? al campo al campo ¿y cuántos años tienes ahí? soy joven soy joven delgado delgada ¿qué año es ahí? es ochenta los ochentas ¿y tu esposo ¿cómo se llama? José José ¿tu nacionalidad es mexicana? sí ¿en qué se transportan Carmen? ¿en burro? ¿en burro? ¿vives en el campo? sí esperemos a ver si llega tu esposo a ver si llega José ¿y tienes que comer? sí adeántate un poco y vamos a ver si viene José no creo que llegue no creo que llegue ¿y por qué así? se fue con la otra ¿cómo? se fue con la otra se fue con la otra y me deja con el bebé y me deja con el bebé ¿y cómo sales adelante Carmen? dime dime qué haces ¿hobar? cocina cocina adelante un poco en esa vida y dime ¿qué está pasando ahí? ¿cuántos años tienes? tengo el cabello blanco tengo el cabello blanco ya no me veo 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 tengo una trenza tengo una trenza ¿te casaste otra vez? ya no ¿y dónde está Rafael el bebé? no sé ¿te viene a ver? ¿te visita? no sé ¿cuántos años tienes ahí Carmen? 70 70 años 70 y dime ¿qué está pasando ahí? ¿qué estás haciendo? me veo un espejo ¿me veo un espejo? mi cabello mi cabello largo blanco embarnese 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 todas las mujeres se embarnese 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 y dime ¿ahí estás feliz? tranquila tranquila bien ¿y volviste a saber de José? no ¿me quieres platicar algo más de esa escena? pues bien adelántate un poquito más y cuéntame Carmen ¿cuántos años tienes? ¿y qué está pasando ahí? estoy en una cama la pared es de ladrillo como ladrillo como gris estoy acostada estoy en una cama la pared es de ladrillo ¿y tu salud cómo es? es buena es buena ¿y de qué vives Carmen? de caridad de caridad ¿y tu casa cómo es? pequeña pequeña ¿en esa casa siempre has estado? sí bien y dime Carmen ¿perdonaste que José se fuera con otra? sí bien Karen quiero que hagas un puente de esa vida como Carmen a esta vida actual y me digas si de ahí viene el miedo a la infidelidad revisa ahora que sabes de dónde viene ese miedo y ahora que sabes que Carmen lo perdonó por eso no eres celosa ¿quieres dejar ese miedo y la infidelidad ahí? no estoy no te corresponde no te corresponde déjalo ahí bien ahora déjame con Carmen Carmen adelántate un poco más en esa vida y dime ¿qué está pasando ahí? estoy sola estoy sola en la misma cama en la misma cama ¿cuántos años tienes ahí? soy viejita ¿soy viejita? ajá pero no hay nadie más solo yo ¿nadie te visita? pocas personas y de tu hijo no supiste nada no ¿y por qué estás acostada? ¿estás enferma? me siento mal me siento mal ¿y qué te duele? todo todo el cuerpo sí ¿pasas frío, Carmen? a veces tengo cobijas del galleta dos bien vea el momento adelántate un poco Carmen y vea el momento de tu muerte situate ahí voy a contar del uno al tres y ahí te situas uno dos tres y dime ¿qué está pasando? muero en esa cama sola muero en esa cama sola nadie viene nadie viene ¿te desprendes con facilidad ese cuerpo? sí bien eso significa que vas a la luz o ya estás ahí ya estoy en la luz ya estoy en la luz Carmen desde esa dimensión de luz ¿quieres mandarle un mensaje a Karen? en esta vida actual sí ¿lo quieres decir en voz alta? no te sientas sola no te sientas sola te quieren las personas te quieren te quieren las personas te quieren vive feliz vive feliz y perdona y perdona y perdona sé feliz sé feliz eso está bien bueno, Carmen te doy las gracias y me despido de ti que la paz del universo te acompañe siempre sigue tu proceso en la luz Karen despídete de Carmen y dale las gracias por lo que hoy te enseñó y ahora ve profundo ve muy profundo y busca en otras épocas en otros tiempos busca el momento busca el origen de la mala relación entre Rafael tu papá y tu Karen la guerra la guerra mi enemigo tu enemigo si bien ¿ya que necesitas algún batallón? si y cuál es el bueno ¿a qué batallón perteneces? ¿tres uniformes? si mi blanco y aquí una cruz roja casco que me cubre la nariz con una cruz que soy hombre soy hombre guapo ¿es un hombre guapo? si bien una espada ¿tienes una espada? ¿qué año es ahí? 800 800 no estoy segura ok perteneces a alguna ¿cómo le llaman eso? ¿algún grupo? si pero no recuerdo el nombre ¿te suena algo así como las cruzadas? ¿templarios? templarios ok ¿eres de los templarios? soy buena ¿eres de los caballeros templarios? yo soy buena bien y dime él ¿quién es? ¿dónde perteneces? al infierno es padre explícame más para que yo entienda ¿cómo es tu nombre ahí? Joaquín Joaquín explícame para entender mejor ¿por qué es tu enemigo? ¿qué hace? veo un cerdo cerdo de animal soy vanidoso soy vanidoso ¿eres vanidoso? soy muy blanco tengo pestaños largos ¿y eres atractivo? rojo rojo ajá ¿y ese hombre? ¿por qué es tu enemigo? ¿qué hace contigo? no sabe lo que hace ¿no sabe lo que hace? no ¿en la que se dedica? pues dice pero nada me cae mal ¿eres algo arrogante? un poco Joaquín ¿y ese hombre? ¿qué hace? explícame porque no sabe lo que hace ¿a qué se dedica? pero la verdad no sé pero pero me cae mal ajá me fija ¿y él ¿cómo se llama? sí ¿cómo se llama? Javier Javier Adeláncate un poco en esa vida Joaquín y dime ¿qué está pasando ahí? estoy en una cocina estoy en una cocina en esa gruesa de madera ajá estoy sentado con mi uniforme claro como que esperando que me traigan el alimento ¿estás solo? por ahora sí bien ¿perteneces a una órdena? escucho que por ahí están los franciscanos ok al parecer estoy como en un convento como en un monasterio ajá ¿y qué defiendes Joaquín? ¿cuáles son tus ideas? ¿la vida? la vida ¿tienes alguna encomienda específica que te haga soy jefe? soy jefe ¿y a tu rango cómo se le llama jefe? capitán 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 en mano ok ¿y quién te está atendiendo ahí para servirte? pues yo nada más llegué y me senté bien observa quién te trae los alimentos es una joven es una joven sí delgado vestido largo bonita bonita y dime dónde está ahí Javier ahora no lo veo bien ¿tu salud es buena Joaquín? sí bien ahora adelántate un poco en esa vida uno dos tres y dime cuántos años tienes y qué está pasando ahí tengo 35 años estoy como en una casa de piedra estoy en una casa de piedra veo pájara al piso baja en el piso más de este lado un poquito verifica nuevamente qué año es ahí lo primero que llega a tu mente está bien veo un 8 ok no veo nada está bien y dime qué haces en esa casa de piedra sigues con tu uniforme puesto sí pero sigue con la espada abajo 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 y eso significa algo como descartes ok ya no vives en el monasterio no no y dónde estás a Dios muerto y cómo murió lo muerto lo mataste sí y puedo saber por qué pues era tu contrario la batalla o solamente hubo una riña y lo mataste en una riña en una riña Joaquín y cómo lo mataste con qué no recuerdo solo lo maté bien congela esa imagen congela esa imagen Karen congélala ahí y haz un puente a la vida actual y dime ahora cómo vas a Rafael tu padre dime qué oportunidad te dio el universo de conocer de tratar así es mira me gustó cómo es Joaquín en aquella vida le era arrebata la vida y nadie tenemos el derecho a quitarle la vida a nadie ni siquiera a un animalito ahora dime de qué te dio oportunidad el universo Karen de reivindicar así es de reivindicarte te das cuenta ahora vuelve la vida de Joaquín y ubícate ahí y dime qué está pasando estoy orgulloso estoy orgulloso de mi uniforme soy buena has luchado más batallas sí siempre ganas sí por algo eres capitán en mando por supuesto y qué está pasando ¿qué está pasando ahí Joaquín? cuéntame ¿te casaste? aún no bien aún no busco mujer bien bonita buena madre bonita y buena madre sí sana quiero muchos hijos ¿quieres muchos hijos? sí bien ahora adelante tenés a vida y busca un evento importante algún evento que te haya marcado celebro celebro como con mi familia un evento ¿ya te casaste? sí ¿y tuviste muchos hijos también? tres bien están celebrando al cómplice sí están chiquitos ¿y qué celebran? como el cumpleaños de alguno de mis hijos guapos puro barro sigue siendo engreído Joaquín un poco bien ¿a la gente le gusta que se hace así? es que algo bien tengo gracias ajá soy buena no trato mal a la gente engreído sí igual ¿algo vanidoso? mucho mucho bien adelántate un poco en esa vida busca un momento importante un evento que te haya marcado y dime cuántos años tienes y qué está pasando veo a mi mujer grande el cabello un poco canoso pero sigue estando bella sigue estando bella es dulce ¿y cómo se llama? Eloisa Eloisa ¿y cuántos años tienes tú? no lo sé ok ¿ya también tienes tu cabello canoso? sí ¿y te sigues viendo igual de guapo? por supuesto bien ¿y qué haces ahí? la contemplo ajá es bella ¿y tus hijos ya crecieron? sí ¿se afueron o están contigo? no conmigo bien son fuertes ¿y ellos a qué se dedican? están en lo mismo están en lo mismo sí ¿también tienen uniforme como tú? todavía no están jóvenes bien están entrenando ok ¿y vives bien? sí ¿eres rico? pues si no rico vivo bien ok a mi esposa no le falta la hora mucho mucho ok adelante tenés a vida Joaquín y busca un momento importante ella muere ella muere ¿estaba enferma? no pero soy hombre y no debo llorar ajá qué bella es ¿de qué murió tu esposa? de edad de edad ajá ¿ella es bella? sí le puse flores le pusiste flores en el pecho claro ajá no debo llorar bien ¿y todavía te dedicas a lo mismo? no ya no estoy cansada ajá ¿ya estás grande? sí ajá ¿y tus hijos? tienen un uniforme ¿como el tuyo? sí ajá ¿los tres? sí bien ahora adelántate el momento de tu muerte Joaquín adelante y dime ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? ¿qué está pasando? no ¿qué está pasando? sí ¿también está pasando? ya no muero en una cama te repites muere en una cama ¿de viejita? si te vas con facilidad a la luz te desprendes de ese cuerpo no, no tampa ¿y qué te detiene ahí? no lo sé revisa pedir perdón pedir perdón ¿y a quién? ¿quienes murieron? a mi causa ¿quienes murieron a mi causa? bien ¿quieres pedir perdón? si bien entonces salve si Joaquín ¿te acuerdas de aquel hombre? Javier claro que sí dime cómo murió de cómo lo mataste un pequeño cuchillo un pequeño cuchillo congela esa imagen Karen congela esa imagen y haz un puente a la vida actual de Karen y dime que tienes que aprender de eso ¿ves lo poco importante que fue la muerte de Javier en las manos de Joaquín? ¿sí? ¿me das cuenta? y dime de qué te da oportunidad el universo no lo sé ahora regresamos a la vida de Joaquín ubícate ahí quita el puente y ubícate en el ámbito Joaquín ¿le estás pidiendo perdón a las personas que murieron por tu causa? sí bien también quieres pedirle perdón a ese hombre Javier por haberle dado muerte con ese cuchillo sí bien entonces ya bien ahora dime vas a la luz ¿sí? bien dime qué se siente estar ahí en la luz bien bien ¿y ahí quién te espera? mi esposa sí igual de hermosa siempre bien ahora Joaquín ¿le quieres dar un mensaje a Karen en esta vida actual? con Karen seguridad paz amor Bueno, Joaquín, yo me despido de ti y te darías gracias. Pero antes de que Karen se despida, ¿puedes poner en su corazón más valentía y seguridad? Claro que sí. ¿De esa que te sobraba a ti? Vanidad. Pero vanidad no la pongas. Solamente valentía y seguridad. Porque la vanidad te llevó a matar gente sin razón. Cierto. Cierto. Pide autorización a la luz para que le puedas poner seguridad. Y en algún tiempo cuando las cosas estaban muy feas con Karen, tuvo pensamientos suicidas. ¿Te los quieres llevar? Sí. Bien, llévatelos también. Pide autorización para que los retires. Dime un momento con Karen. Karen, ¿te quieres despedir de Carmen por todo lo que nos ayudó? ¿La asistencia? Dile a Joaquín que nos ayude a saber qué es eso que está ahí. Tienes. Voy a jalar esa energía. Un perfecto amor y equilibrio Con tranquilidad Con paz Hermano, ¿nos quieres decir algo? ¿Que podemos ayudarle? No, no No podemos ayudarlo ¿Y cómo te llamas? Felipe Felipe, ¿por qué acompañas? ¿Qué pasa, Karin? ¿Desde hace mucho tiempo la estás acompañando? ¿Y qué te gusta de ella? ¿Por qué estás ahí? ¿Estás generando la colitis? Sí ¿Le quieres perdonar? ¿Perdón por eso? No ¿Y cómo no si le estás incomodando? Es un buen chico Cuando le incomoda pide perdón a mis culpas? Pues sí Ándale, pues sí, entonces pida de perdón Ya Ya Bien Karen, ¿perdonamos a este hermano que te estaba causando esa molestia? Sí Bien Felipe, ¿te quieres ir a la luz que es donde te corresponde estar? Sí ¿Le estás causando alguna otra molestia a Karen? Acá ven Ya entiendo ¿Tú le estás generando esos continuos dolores de cabeza? Puede ser Entonces pídele perdón también por eso Ahora si ya te quieres ir a la luz Karen, ya sabes cómo hacerle Envuelve a Felipe En una novisita de luz blanca De energía buena y positiva En amor Y ayúdalo a subir a la luz Felipe, antes de que te vayas, recoge todas tus energías De este cuerpo y de otros cuerpos De estas épocas y de otras épocas Sácalas con mucho cuidado Manten paz Ya se fue Ahora Karen verifica Que el espacio que ocupaba Este cubierto con luz Con cosas bonitas Ya está Bien Ahora volvemos Con Joaquín Joaquín, ¿sigues ahí? Sí Bien ¿Quieres pedir autorización a la luz Para que retiren del cuerpo De Karen Todas las energías que no le corresponden? Sí Entonces hazlo Están interfiriendo En su desarrollo y crecimiento En su trabajo y aprendizaje Aquí bueno Joaquín si no tienes otra cosa más que decir yo me despido de ti que la paz del universo te acompañe siempre sigue tu proceso en la luz gracias Karen despidete de Joaquín y tráete toda su valentía su fuerza su fortaleza, su seguridad que eres tu adolescencia bien ahora que está tu padre enfrente de ti observalo con esa cancha de manga corta con ese pantalón blanco observalo y dime que quieres crear con ese hombre que está frente a ti después de todo lo que aprendiste hoy pues pídele perdón bien, entonces pídele perdón para que de una vez te liberes don Rafael don Rafael quiere perdonar a Karen no bien entonces que el universo se haga cargo bien Karencita quieres desearle bendiciones y amor para que hoy te liberes de Rafael desde tu amor desde tu honestidad desde tu amor solamente así funciona sí papá papá que te vaya bien de verdad que te vaya bien pero no te quiero cerca te perdono te perdono pero no te quiero cerca de verdad disculpa que el universo se encarga que el universo se encarga te quieres liberar también de Rodrigo sí entonces también liberate perdónalo y pídele pues suéltate ya sí ya ahora estás lista para regresar ¿qué nos falta? Marco ¿quieres cerrar con Marco ese ciclo? ¿quieres pedirle perdón? entonces tráelo a tu mente tráelo aquí desde tu amor y desde tu honestidad desde el fondo de tu corazón con la presencia del universo díle perdón por lo que lo lastimaste y también perdónalo ya le pide perdón bien ahora verifica si hay alguna atadura a Marco si hay algún lazo que lo suma alguna cadena y si hay algo córtala córtala entonces conviértela en luz y desaparece ¿decides hoy Karen cerrar ese ciclo con Marco? claro ¿decides mandarle bendiciones? sí que le vaya muy bien excelente ahora ya está ahora ya está lista para regresar sus ojos ¿qué hay con sus ojos? infección infección bien contacta con tu maestra con tu ser de luz todos tenemos varios contacta con él aquí está ¿cómo es él? o ella es una chispa de luz es una chispa de luz bien pídele que por favor te ayude a sanar tus ojos las rodillas de tus pies las rodillas de tus piernas que hace un momento Carmen no pudo arreglar colector pide por favor que nos ayude con tus rodillas que equilibre tus energías y balancee tus chakras ¿y qué hace Karen? estás alrededor de mis piernas mis mañanas ok con toda tu intención para que sales toda tu disposición pregúntale a tu maestro a tu ser de luz si ya está lista para regresar si lo quiere hacer o prefiere que lo haga dice que no que no que no que no hace falta ahora hijo no entiendo dile que no entiendes que te habla te va a llevar una pared ajá bien mira que bonita ya lo dijo ya lo dijo bien eso era lo único que te tenía que decir entonces prepárate porque vamos a regresar voy a contar del 1 al 5 cuando llegue al 5 tocaré tu frente al llegar a casa dormirás profunda profundamente sabiendo que estás en una casa llena de luz de amor de energía positiva sabiendo que hoy dejas una etapa de tu vida atrás desde hoy todo será diferente una mujer segura feliz optimista sonriente llena de vida libre 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 por fin ¿estás lista Karen? sí excelente 1 empezamos a regresar dueña de tu mente y de tu cuerpo 2 te sientes muy ligerita muy ligera recuerda que tus chakras ya los alineó tu maestro te sientes muy ligera tranquila 2 seguimos regresando aquí y a la hora 3 cada vez más ligera tranquilita pero sobre todo muy feliz como una mujer que se renueva que está lista para empezar con una nueva pareja nuevo trabajo abundancia prosperidad amor seguimos regresando 3 cada vez más alerta y también más feliz 4 seguimos regresando seguimos regresando te haces consciente del espacio del sillón de mi voz de los carros 5 despierta hola como te sientes Karen muy bien si bastante bien creo que lloré no un poquito que si bien bastante bien si me gustó otra otra si como cuánto tiempo piensas que llevas ahí en esa silla como 40 minutos más o menos yo calculo si como una hora y media más o menos como yo creo que casi dos horas bastante si te sientes contenta si si me acuerdo no de todo con detalle pero de algunas cosas te acuerdas de Joaquín era el que tenía una espada era él ¿no? siempre vamos a tener la oportunidad de adelantarnos o de regresarnos de ver hacia el futuro con un nuevo horizonte lleno de sol de luz de bienestar o regresarnos al dolor a la tristeza la pena el miedo ¿verdad? desde hoy en adelante todo será diferente porque empiezas una nueva etapa esa ya quedó atrás punto así es así es de acuerdo ¿quieres compartir esta experiencia Karen? sí ¿con cuadritos o sin cuadritos? con cuadritos es que soy tímida ok dime di un mensaje que le darías a la gente que es como tú antes con resentimientos con dolor añejo con esas cosas ¿qué les dirías? con todo lo aprendido de este tiempo pues que que la hace la paz o sea por ejemplo si yo fui mala onda en este caso yo siento que volviendo a mi vida pasada yo le hice daño a alguien y pagué las consecuencias pero no sirve de nada estar vengándote ni sentir feo o sea no te alimenta en nada es mejor perdonar ¿verdad que sí? no te liberaste ¿verdad que sí? sí, no es lo más que me encanta muy bien no te muevas queda tu mamita ahí bien bien yo oh Gracias por ver el video.